Eres el sol Señor cuando tú me miras Con tu mirada cálida Con tu mirada penetrante Agua fresca sale Y tu boca Son manantiales Y en mi corazón Crecen rosales El amor que me das La rica miel me sabe Son tus dulces palabras Es tu sonrisa amable El sonido de tu voz Son saludos Son cantares 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 Era un océano lleno de ternura, tú me relajas, cambias mi padecer. Quiero calmar mi furia, un paseo por las nubes, cogí donde tu mano me relajas. Me arropas con tus brazos y amenizas mis sueños. Con orquestas de les dientes son cantares. 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 Son cantares.